Música Esta bonita canción para todas las madres con cariño, con cariño Música Madrecita, madre mía, que al cielo me atendí Escucha mi voz suplicante, llévame nunca a tu lado Música Hay huechoncito, huechoncito, huechoncito del amor Música ¿Por qué andas puesto a ti? Pues mirarte el dueño de amor Música Para mi madrecita linda, todo cariño Música Para todos mis hermanos Música 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 Vamos a Santa Rosa de Sheki Música 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 Música